No está prohibido, ¿no? No, sí, sí, sí Yo sabía, a mí algo me estaba diciendo ahí en el oído un pajarito Asestino Papparoni Asestino Papparoni Asestino Papparoni La Tatiana también ha venido a mí este Oh, hola Venga, media horita más Si vamos al juego de las pesadillas de lobo La polla, yo me voy a romper los huesos, pero... No, venga 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 Que yo silencio, eh, que a mí me da igual, eh Que yo silencio, eh Y me quedo aquí hablando con Eloy Estoy solo, eh Que malo Pues sí, tenemos ganas, sí No, tenéis ganas de matarme o algo, pero... No, tenemos ganas de jugar contigo es el juego de terror Pues eso, de matarme Que yo... No, no... No, no, no hay nadie de... 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 de pollo Que? Oli Que dice esta de... No sé Eh... Es que... se me... se me ahoga realmente todo de dicho pollo Vamos al baño, al baño, al baño Al baño, al baño, al baño Para que, para que, para que, para que Ya, pero, pero coño, esperate, hay que... Que los dos en el baño Eh... 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 ¿Qué pasa? Una vaina loca Loca Carme por dios Dejar solo Ayuda, 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 ayuda Me sigo sin tiro Me ha convertido en una porción de pizza Siempre hay una... siempre habrá una luna para ti Hostia, la canción me cago en la puta, también te voy a decir ¿Qué pasa? Que he escuchado la canción Estoy en el baño de los chicos Yo estoy escuchando El otro hombre me está siguiendo Mierda, ahora yo soy una pizza No Luna ¡Luna! ¡Luna! Si llegas a los baños te salgo Es que me estás rondando todo el rato Venga, campeala Zorra Venga, campeanos, campeanos A los baños, a los baños No, pero los baños ha ido Lobo, lobo Cállate que está aquí, coño Me habéis sacrificado literalmente, cabronas Si te lo hubiese hecho yo, te hubiese hecho un poco lo de antes Oye, yo Voy, 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 voy Ven aquí, trozos, pinta Corre, a los baños de nuevo Que si corro No jodas No, no, ven aquí, lobito No, 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 queda No voy a llegar ¿Cómo que no? Porque no llego Tú vives como que me llamo Juan Amari Me llamo Juan Amari, no me llamo Juan Amari Pero vives como que me llamo Juan Amari Vale ¿Eh? ¿Eh? Tú vives como que me llamo así Sí, no, que tenía más pink Guapo, pues la verdad es que está guapo Sí, sí, sí